Además me parece que hay mucho tema para tratar hoy también, ¿no? Bueno, viste que igual el gobierno sacó el cajón el tema de los fueros Cristian Farón de Kirchner. Sí, no, no, es que necesitan a Cristian. Necesitan volver a ponerla arriba al reino, ¿eh? Cristian, Nisman, todo lo que haya. Todo, todo. Todo lo que haya. Muy buena tu nota con paz, te lo dije, Nil. Sí, por el micrófono, qué interesante. Además, es una de las periodistas que trata de acercarse a los hechos de la mejor manera posible y contarlos, ¿sí? Pero vos sabés que yo te había comentado que yo esa ola leí y me impactó la nota diciendo, bueno, dicen que hay un homicidio en el caso de Nisman, pero que no saben quién fue el homicida. Ni cómo fue. Ni cómo lo mató, pero fue un homicidio y hay un cómplice de ese homicidio. Que no sabemos cómo fue ni quién fue, es fuerte. Es fuerte. Dicen que se puede manejar. Yo también me cruzó Mangel con un tuit diciéndome que la Cámara puede aceptar las presunciones y punto, que los que tienen que demostrar la veracidad... Claro, pero la Cámara no le tiene que decir, demuestre su hipótesis. No, es que le dice que investigue a los jueces. Bueno, pero que investigue, investigue un poquito más. Eso es lo que le dice. Indario un poco más. Dentro de todo. A mí también me pareció un delirio. Menos mal que me encontré con la nota de paz y dije, bueno, menos mal que alguien dice... Porque en el medio, ¿qué pasa? Este es un tema típico de la grieta. Sí, es perfecto para la grieta. Yo vi algunos informes de televisión el viernes de la noche que me daban vergüenza. Sí, sí, sí. Vergüenza me daban. ¿Por qué? Porque quieren acomodar la cabeza del sombrero, como digo yo. Lo mataron, lo mató Cristina Kirchner. Más ahora que hace falta. A ver de quién. Porque supuestamente, digo, si lo matan al servicio de inteligencia, ¿quién estaba peleada con Stiuso? ¿Quién de los servicios de inteligencia puede hacer prácticamente desaparecer? Además la más perjudicada políticamente por lo que pasó. Sí. Yo no digo ni que sí. No, yo no lo sé. Capaz que lo mataron a mí, man. Un solo dato acerca de cómo lo mataron. Vos me apurás a mí, a mí me cuesta más pensar en la opción del suicidio. Por cómo era el personaje. Sí, yo no sé. Personaje raro, vanidoso, complicado. Yo, si el tipo ponía una carta y decía yo, el héroe de la patria, me mato por tal cosa. Me parece raro lo del suicidio. Ahora, no sabemos qué pasó. Y eso es otro karma de la Argentina, ¿no? No. Que un hecho que ocurre prácticamente en un departamento pequeño cerrado no se puede esclarecer. El caso Carrascosa había sido parecido, te voy a decir, de María Marta García Belsunce. La mató, pero nunca probaron cómo ni por qué.